Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, es Amador de Dacones for Art Online, un Lash Blading y el día de hoy vamos a tirar un par de piedritas al nuevo banner de Shinon con Yukata que ha salido el día de hoy por favor Dios del Gacha lo pido, si se fijan tampoco tengo muchas piedras, creo por lo que estuve calculando que tengo solamente para los tres primeros steps, por lo tanto no vamos a tener absolutamente nada garantizado pero es que verdad, en este juego me está costando muchísimo conseguir las piedras, entonces pero aquí tendríamos el banner, es que mirar esto, es que mirar esto es que es la carta más preciosa que yo he visto en todo este juego aparte de eso, luego de tirar las piedritas en este banner, vamos a pasar directamente a este banner de por aquí porque ya tendría los 11 tickets, la verdad es que no estoy seguro si lo del 4 estrellas me garantiza a Yuki o que simplemente dentro de estos tickets está la posibilidad de conseguirla así que ya lo veremos porque no tengo ni idea y vamos a empezar a sumonear yo os digo, es que mirar, las piedras me las estaba guardando para el banner de verano porque la siguiente multi es de 250 pero me garantiza un 4 estrellas sin embargo, claro, es que el día de hoy ha salido este banner y es imposible decirle que no así que vamos para allá, por favor Dios del gacha, lo pido, hoy no estoy teniendo un muy buen día, por favor así que bendíceme, por favor lo pido, primera multi del día de hoy, vamos para allá a ver, empezamos con de mañana y no me gusta mucho, por favor evolución a tarde claro, es que estas multi no me garantizan nada, voy a darle skip primera multi, fatal, por favor, por favor, me quedan dos multis es que no tengo más piedras y estoy jugando lo que más puedo y aún así se me está complicando mucho en sacar las piedras segunda multi del día de hoy, por favor, por favor, por favor, por favor que haya tarde o noche, tarde o noche tarde es probabilidad, noche es garantizado pero por favor lo pido que mínimo sea tarde como para ilusionarme con algo, vale por lo menos como para ilusionarme con algo vamos para allá, jueguito por favor, Dios del gacha, Dios de jikage te lo pido, de todo corazón, la necesito, la deseo está guapísima, está hermosísima, está súper linda, la necesito 100%, vale comencé mañana, evoluciona, solo te pido que evoluciones un poco es que de verdad otro skip, es que ahí ya no puede salir nada, en teoría ya no puede salir nada me queda una multi, de verdad, de verdad, ya no sé qué hacer con este juego me está exprimiendo, porque cada semana les da por sacar una carta de Sino nueva bueno, nueva entre comillas, nueva para mí porque no las conocía, pero joder, de verdad, por favor, última multi, es que no tengo más piedras, por favor Dios del gacha, última multi del día de hoy y es que, si logro seguir ahorrando piedras yo creo que lo más inteligente sería gastar las 250 en el de verano para conseguir otro 4 estrellas 100% garantizado es que aquí ya es jugármela porque necesitaría un total de 500 para llegar a 4 estrellas, bueno dejando eso de lado, vamos a ver si es posible y esto evoluciona, por favor te lo pido evoluciona, que sea de tarde, que sea de noche pero por favor te lo pido que evoluciones es que esto es una mierda, tío es que no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo, voy a darle es que porque es que literalmente no puedo sacar absolutamente nada más de aquí o sea es que de aquí no puedo sacar podría tirar singles, pero ya os digo prefiero ahorrar las 250 y para la próxima tiro por lo menos la última multi esta del banner de verano ya que por lo menos me garantizo un 4 estrellas así que aquí ya no tiro absolutamente nada más espero de todo corazón que en algún otro momento cuando esta señorita vuelva a salir tenga piedritas para poderle tirar porque es que ya es imposible es que literalmente es imposible y me está costando mucho última multi del día de hoy esta tiene 4 estrellas garantizado si es posible y me sale Yuki ya sea por garantizado o por probabilidad lo agradecería muchísimo así que vamos a tirar los 11 tickets por favor dios del gacha dios de ajikage de verdad ya no sé a quien rezarle me cago en dios jesucristo si me estás escuchando y me estás viendo no puedo más hoy me están dando una paliza increíble por favor lo pido vamos para allá a ver en teoría hay 4 estrellas garantizadas así que no sé por qué me quejo tan bien pero a ver ya si es posible y me sale la que está en la portada del banner será mucho pero que mucho mejor vale vale si burst elemento y lo que quiera vale ay vamos de tarde perfecto evoluciona noche es que ni siquiera evoluciona noche aquí es que es maravilloso miedo tendría como no fuera garantizado bueno primera carta un aldeano no me importa segunda carta muy bonita pero no me importa tampoco tercera carta a ver si es posible y me puede dar más de un 4 estrellas también lo agradecería muchísimo voy a ser muy sincero pero no tiene muy buena pinta ya sabemos que yo con mi suerte y más que todo en el danmachi esas cosas no se suelen dar a menos de que sean full asistentes ahí en ese caso pues si te gusta el juego espectacular guapísima de verdad muchísimas gracias juego te amo de todo corazón creo que no la tengo si no estoy mal es que Sinon es muy bonita es que Sinon es muy pero que muy bonita como me encanta esta señora de verdad que si pero esta es cuando cuando uno está dentro del juego no claro es que ya no me acuerdo es que ya no me acuerdo pero está muy bonita espectacular es que definitivamente es demasiado demasiado hermosa no estoy seguro si este es el garantizado como tal que me dan los tickets o el garantizado es el último como suelen ser en algunos otros juegos así que vamos a averiguarlo ya por lo menos tendríamos un 4 estrellas y es una 4 estrellas que me ha venido espectacular porque me gusta mucho pero a ver si es posible y me das otro sería precioso el juego de verdad lo digo muy en serio me da a mi que no ah si 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 pues conseguimos 2 ah bueno entonces era 100% garantizada claro claro aquí ya toca que me lo confirmen porque no tengo ni idea bueno la animación está guapísima porque claro yo pensé que era por probabilidad porque todavía puedo sacar más tickets de del pase o sea es que literalmente el pase ni siquiera lo he completado bastante bien yuki muy bonita aparte de eso otro 4 estrellas que sería una nueva carta de sino para mi cuenta así que ve por lo menos me voy algo feliz voy a admitirlo me voy bastante bastante feliz porque están guapísimas así que nada eso sería prácticamente todo por el video voy a ser muy sincero me voy bastante bastante feliz he de admitir que ahora mismo que he salido a la pantalla de inicio y me he encontrado con esta sino con ese yukata bueno yukata o puede ser alguna otra cosa no kimono o algo así la verdad es que no sé muy bien la diferencia lo siento mucho me ha dolido un poco me ha dolido un poco porque he de admitir que se ve preciosa no entiendo muy bien porque me la colocan ahora mismo pues de esta forma si literalmente mi sino tiene el traje típico de GGO pero bueno lo agradezco muchísimo porque se ve guapísima pero nada ya os digo dejo el video para acá espero les haya gustado obviamente me voy muy contento por lo menos una nueva carta de Sinon y la carta de Yuki que está guapísima así que el pase me ha venido espectacular porque la carta es cartaza y nada muchísima suerte si alguien va a sumonear la verdad que sí les deseo muchísima muchísima suerte un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós